Tú eres el que siempre me da la salida Tú eres el que sana todas mis heridas Tú eres el que me cuida de noche y de día Tú eres el que siempre me da la salida Tú eres el que sana todas mis heridas Tú eres el que me cuida de noche y de día Sé que muchas veces yo te fallé Te prometo, mi Dios, no lo vuelvo a hacer Porque por más que yo haya caído Tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo Y si me caigo tú estás para levantarme Y aunque no tenga fuerza yo contigo venceré Tú eres el que siempre me da la salida Tú eres el que sana todas mis heridas Tú eres el que me cuida de noche y de día De noche y de día De noche y de día Tú eres el que siempre deja la salida Tú eres el que sana todas mis heridas Tú eres el que me cuida de noche y de día De noche y de día De noche y de día Pasa lo que pasa, no me quiero ir de aquí Contigo por siempre, yo quiero vivir Tú eres mi día, la razón de vivir La razón de vivir Contigo yo sé que soy más que un campeón Contigo tengo todo seguro, mi señor Tú serás tu luna, tú serás mi sol Por siempre mi Dios Tú eres el que siempre me da la salida Tú eres el que sana todas mis heridas Tú eres el que me cuida de noche y de día De noche y de día De noche y de día Tú eres el que siempre me da la salida Tú eres el que sana todas mis heridas Tú eres el que me cuida de noche y de día De noche y de día De noche y de día Te amor De noche y de día Gracias.